¿Cuál es el factor de riesgo de quemación laboral? ¿Cuál es el factor de riesgo de quemación laboral? ¿Cuál es el factor de riesgo de quemación laboral? ¿Cuál es el factor de riesgo de quemación laboral? ¿Cuál es el factor de riesgo de quemación laboral? ¿Cuál es el factor de riesgo de quemación laboral? ¿Cuál es el factor de riesgo de quemación laboral? ¿Cuál es el factor de riesgo de quemación laboral? ¿Cuál es el factor de riesgo de quemación laboral? ¿Cuál es el factor de riesgo de quemación laboral? ¿Número uno? ¿Número dos? Se limita la solución de problemas a lo que está más inmediato y te deja otras cosas aparte. Por lo tanto, la amplitud del análisis cognitivo se reduce bajo estrés más severo y crea entonces un estado emocional alterado, que es lo que produce cuando el paciente muere ese bajón tan profundo que uno ve en los médicos, se ve en televisión casi a diario que toma a un médico que acaba de salir de la unidad de cuidado intensivo, y uno ve ese derrotamiento y ese agotamiento, aunque lleves tres horas trabajando, porque el sistema nervioso trabaja ocho horas o diez horas en términos de la inversión de energía y tratar de evitar que se me centre la atención en una sola cosa, tratar de evitar que la emoción normal que sale ante este ser humano, que podría ser mi abuelo, mi hijo, lo que sea, se me está muriendo en las manos. Así es que la atención por la cual están pasando los médicos, que por más preparado que estén, no he oído ninguno que diga, ah sí, esto es como todo, ninguno, ni a un especialista en cuidado intensivo, que me dice, bueno, a mí se muere uno al mes en cuidado intensivo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Dos, qué sé yo qué, pero tres en un día. O sea, pasar por todo esto que yo traté de explicar, tan complejo y tan profundo y tan difícil emocionalmente, cognitivamente, perceptualmente y conductualmente. Así es que es milagroso que tengamos tanta gente que se pueda mantener en ese alto nivel de estrés. Es milagroso. Gracias.